Hola amigos, bienvenidos al diario de Berta. Hoy nos acompaña el primo listo de Rajoy. ¿Qué tal, primo? ¿Cómo se encuentra después de todo este lío? Me has jodido, Berta. ¿Cómo voy a estar? Me has jodido. Bueno, bueno, escuchen. No se preocupe, no se preocupe, que tenemos una sorpresa para usted. ¿Alguien le quiere enviar un mensaje? Algor. ¿El Algor? No, Algor no. Escuchen, escuchen. Vamos a ver. Yo primero quiero decir una cosa. Uno habla mucho, habla casi todos los días y a veces se puede equivocar. Eso es Mariano que se ha equivocado. Ay, Dios mío, no llores. Venga, venga papel. Ahí tire. Coja, coja. Bueno, ¿qué le piensa decir a Mariano después de estas declaraciones? ¿Le gustaría decirle algo a su primo? Pues sí, que manda huevos. Mariano, manda huevos, hombre. Que me has dejado sin el Nobel de física, con la tontería. Ay, mi padre. Así que, pues sí, que lepei de becaso. Gracias.